¡Bam! El anuncio de J.D. Vance como compañero de fórmula de Donald Trump ha caído como una bomba en el ámbito político. En un giro inesperado, el senador de Ohio acompañará a Trump en la contienda por la Casa Blanca, con la intención de derrotar a Joe Biden y Kamala Harris en las elecciones de noviembre. Y claro, todos se preguntan, ¿por qué Vance y no alguien como Marco Rubio o Tim Scott? Para empezar, J.D. Vance, nacido James Donald Bowman, es un tipo que sabe moverse entre el calor del Rust Belt y el inglés perfecto de Yale. Este senador de 39 años ha sido respaldado fuertemente por Donald Trump Jr. y Tucker Carlson, lo que dice mucho de su lealtad al movimiento MAGA. Pero, ojo, Vance no es solo una cara bonita con ojos azules y una estatura imponente. Su elección como compañero de fórmula es una movida estratégica para atraer votos en estados clave del Medio Oeste, como Michigan, Wisconsin y Pennsylvania. Vance, con su historia de vida contada en Hillbilly Elegy, conecta con la clase media y trabajadora de estas regiones. Este libro, una autobiografía sobre su infancia en el Rust Belt y su ascenso a Yale, es un testimonio de la meritocracia que muchos, pero, ojo, Vance no es solo una cara bonita con ojos azules y una estatura imponente. Su elección como compañero de fórmula es una movida estratégica para atraer votos en estados clave del Medio Oeste, como Michigan, Wisconsin y Pennsylvania. Vance, con su historia de vida contada en Hillbilly Elegy, conecta con la clase media y trabajadora de estas regiones. Este libro, una autobiografía sobre su infancia en el Rust Belt y su ascenso a Yale, es un testimonio de la meritocracia que muchos estadounidenses valoran. El anuncio de Vance como VP muestra la confianza de Trump en su victoria. En lugar de diversificar su electorado apuntando a estados como Virginia o New Hampshire, Trump ha apostado por reforzar su posición en el Medio Oeste. Si logra sumar un solo estado de esta región, su regreso a la Casa Blanca sería casi seguro. Ahora, hablemos del carisma de Vance. Jesse Waters de Fox News lo describió como capaz de dar el puñetazo America First en la boca pero con clase. Este tipo sabe defender sus posturas con una elocuencia afilada, algo que pulió en la facultad de derecho de Yale. Trump valora enormemente a alguien que puede manejarse bien en entrevistas y debates. Y Vance encaja perfectamente en ese molde. Además, Vance ha demostrado ser pragmático en sus posiciones políticas. Coquetea entre el proteccionismo y el libre mercado y ha moderado su postura sobre el aborto, pasando de apoyar una prohibición nacional de 15 semanas a dejar que los estados decidan. Esta capacidad de adaptación y pragmatismo es algo que comparte con Trump. La lealtad es otro factor clave. Trump necesita a alguien que lo defienda con uñas y dientes y Vance ha demostrado ser uno de los senadores más cercanos a él. Recordemos que Trump respaldó la candidatura de Vance en unas reñidas primarias republicanas en 2022, lo que lo llevó al Senado. Pero no todo es color de rosa. Vance ha sido criticado en el pasado por sus comentarios negativos sobre Trump, llamando a sus votantes idiotas y describiendo la retórica del magnate como heroína cultural. Sin embargo, Vance ha cambiado su tono, admitiendo que estaba equivocado sobre Trump y que ha comprobado su alineación política con el expresidente. Por supuesto, esta elección no está exenta de riesgos. Vance es visto por algunos como radical, lo que podría dar munición a la campaña de Biden para desgastar su figura. Pero en estos tiempos de política polarizada, una figura fuerte y leal como Vance podría ser justo lo que Trump necesita. Así que, con todo esto sobre la mesa, la gran pregunta es, ¿será Jota de Vance el as bajo la manga que necesita Trump para asegurar su regreso a la Casa Blanca?